Mes de Mayo, Flores a María Santísima Oración Inicial Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrado a tus pies. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Venimos a ofrecerte flores del bajo suelo, con cuán ardiente anhelo, Señora tú lo ves. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con ellas presentamos, para alcanzar tus dones, rendidos corazones, si bien ya los posees. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Jamás tu amor consienta, que en este triste mundo, fiero cual mar profundo, sufran algún revés. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. No solos hay los dejes, no solos ir surcando, porque sin ti luchando, darán luego al través. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Gobierne el frágil leño, tu brazo poderoso, y siempre hasta el dichoso, puerto velando estés. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Y si a tus dulces ojos, hoy nuestras flores placen, las que en la gloria nacen, en premio tú nos des. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Día 22 Del Sacramento de la Comunión ¡Oh, cuánto me honra y me regala Jesucristo en el adorable Sacramento de la Eucaristía! En él se hace mi amigo y huésped, y esposo de mi alma. Me da su carne en comida, su sangre en bebida, y me transforma en sí mismo maravillosamente. Mi pecho es entonces más sagrado que las iglesias, los altares, cálices y patenas, y mi alma se puede llamar un cielo, porque viene a ella el Rey de la Gloria. Pero yo, cuánto le deshonro siempre que le recibo. Siendo esposo de mi alma, le admito con frialdad, o le dejo al instante sin darle las debidas gracias, o acaso huyo y le dejo. Parece que no puede haber desprecio mayor, pues quizá ha llegado a más mi perfidia recibiéndole con bocas acrílega, en pecado mortal, y encerrándole dentro de un pecho inmundo, digna morada de las serpientes del infierno. Si alguna vez por mi fortuna me dispongo bien, qué gracias y favores tan especiales me dispensa. Gracias para refrenar las pasiones, gracias para vencer al enemigo, gracias para conocer los engaños del mundo, y gracias para evadirme de ellos. ¡Oh, pan de vida que ha fortificado a los mártires, santificado a las vírgenes y coronado a los santos! Muy necio soy, si no me aprovecho de tan singulares gracias, y verdaderamente ahora que lo reflexiono, conozco mi insensatez. ¿De qué proviene el ser tan frágil en las tentaciones, y no dar nunca un paso en el camino de la virtud? De no comulgar con más frecuencia y devoción, y de no tener en los templos la reverencia y respeto que pide la fe. Es cierto que no soy digno de recibir al Señor. Mas, ¿por qué no procuro hacerme digno con una conducta irreprensible? EJEMPLO La Virgen Santísima tiene especial cuidado de que sus devotos no mueran sin sacramentos. Vivía en Lovaina en el año de 1621 un sacerdote muy amante de la Virgen, y cayó enfermo. Los médicos no creían que el mal fuese de gravedad, pero él llamó a una hermana que tenía, y le dijo que le trajesen el viático. Se opusieron los de la casa diciendo que no había peligro. No os detengáis, dijo el enfermo, pues la muerte que vosotros pensáis que está lejos está muy cerca. Apenas me quedan dos horas de vida. Los domésticos, aunque admirados de lo que oían, no juzgaban que se hallase tan a lo último, y rehusaban el avisar tan pronto a la parroquia. Al ver esto, el buen sacerdote se manifestó más claramente diciendo, No os detengáis, que dentro de un rato voy a morir. Se me ha aparecido la Santísima Virgen avisándome que me disponga para ir al cielo y que antes comulgue. Al instante fue la hermana a llamar al párroco. Recibió el enfermo los sacramentos con gran devoción y murió en su cabal juicio de allí a dos horas según el aviso de la Santísima Virgen. Obsequio Si hoy o mañana no puedes comulgar, hazlo a lo menos espiritualmente en honra de María Santísima y con intención de reparar las faltas que hayas cometido en las comuniones anteriores. Jaculatoria Te adoro Señor y te bendigo en el Santísimo Sacramento. Oración conclusiva Dulcísima Virgen del cielo delicia la flor que te ofrezco recibe propicia. Los valles alegra benéfico rayo del sol que engalana las flores de mayo y apenas se abren y el cáliz asoma regala el ambiente balsámica aroma. Así en su manera brotando en el suelo al dueño bendicen que habita en el cielo. Oh cándidas flores venid a mis manos guirnaldas haremos los pechos humanos. Mostrad ahora juntas mayor losanía que va a recibiros la Virgen María. Vosotras y el alma yo pobre aunque soy con todas mis ansias rendido le doy. Mi afecto sencillo recibe señora mi frente en el polvo te ensalza y adora. Piadoso tu oído mis voces atienda y admita amoroso tu seno mi ofrenda. Tu rostro divino mi vista descubra y en tanto oh felice tu mano me cubra. Dulcísima Virgen del cielo delicia la flor que te ofrezco recibe propicia. Ora pronovi sancta dei genetrix udini e fici amor promisioni bus Christi amén. Oh santitas en igual enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. No, 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 no Gracias por ver el video